Bueno, muchas gracias por ponernos a esta charata y yo más que preguntar algo quería decir algo más, ¿no? Me parece que sí que hay mucho más que hablar sobre el TTIP. Dos cosas voy a intentar ser breve. La primera, que igualmente el ferrocarril no se construye en un día, pues el TTIP no es más que el principio. Igual que entró en un centro nuclear y ahora estamos llenas de centros nucleares, igual que metieron una tranvía y ahora tenemos llenos de tranvía, pues el TTIP pasa lo mismo. Y no me tomas esto. Y la segunda y la que a mí me parece más importante es que el TTIP trae consigo un montón de tipos diferentes de transgénicos que nos van a imponer. ¿Qué pasa con esto? Estos transgénicos afectan muy negativamente a unos seres que se llaman las abejas. Y las abejas polinizan, si no lo sabéis, un 33% al rato de toda la flora que tenemos en nuestro centro o en el centro y está de aquí. El europeo, el español, el vasco, en ese sentido, ¿no? Entonces es muy importante para mí tener en cuenta eso porque a la hora que meten los transgénicos las abejas dejan de polinizar y hay un cambio total en la flora y por lo tanto a posteriori la fauna de todo lo que conocemos. Me parece algo remarcable e importantísimo porque va a llegar tal vez a día en el que sea imposible pillar una manzana con semillas para volver a plantar. Van a controlar totalmente la alimentación nuestra, sobre todo la creación de la tierra. Y eso es todo. Un desastre. ¿Me estáis? Bueno, 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 bueno Y bueno, hoy hoy, en este año, nos hemos pedido a todas las 95,000 libras y ha un montón de vida en la sesión de la serie. La gente haría muchas veces, ahora mismo tenemos un trabajo imposible, con el mundo nacional, analítico, intervento, y si nos podemos hacer algo así. Es muy bien que hayan expuesto. que es imposible hablar de la cuarentena de la cuarentena de la cuarentena. T-Tip allí da un guionez, aunque ella no lo sabe, a la relación guamana, ya seguíamos hace tiempo, así un poco a la distancia, en el tema del T-Tip, acaba de publicar un libro que es muy recomendable sobre el T-Tip en la editorial local, que yo recomiendo leer a todos, y desde luego no ha declarado todo lo contrario nuestras altas expectativas. Ya sabíamos que esto del T-Tip era muy malo, pero a mi ya lo del vino, doctora Joma, ya me ha llegado el alma, y me voy, desconsolaba. Esto de Urioja estaba en la historia. Eta, bueno, el T-Tip, metti, botxego, bala datzen de que hubo, mañana, ikosle, Txel-Txek, eta Laura, que interventio chiquiago, izan haber oso intervenzio potenteak egin dituzela, e, esta que hubo askotan itxendauka alguna, eta gorri ere, berberotu berberadunka. De este higuez, bakarri besan, dituzen cablear, kaskotango cablear, cuando bindu, ze hable que la nascotan duco, yo agarón dago lejendeari, mila esper, irurei, eta auguren arte. ! ! Gracias.